La decisión que hemos tomado en México es no solamente dar visas de trabajo temporal, sino estamos otorgando la célula única de registro de población, aquí le decimos la CURP, a la población migrante que quiera insertarse y encontrar un empleo para poder formalizar su permanencia en el país. Por eso en las reuniones de trabajo la idea es trabajar en torno a cuatro ejes fundamentales. El de protección y de refugio, el de inmigración laboral, el de gestión fronteriza y el de inmigración irregular masiva. Este es un reto enorme que implica una mayor coordinación entre los distintos gobiernos nacionales, en donde por supuesto siempre debemos de reconocer a los organismos internacionales y la cooperación que ellos brindan en estas tareas, particularmente las agencias de Naciones Unidas, y también reconocer el invaluable trabajo de las sociedades, de la organización de la sociedad civil, en los albergues, en las oficinas de defensoría, en el apoyo jurídico, el acompañamiento que hacen a migrantes y refugiados desempeñan un papel muy importante.